¡A la vida vive sí! ¡A la vida vive sí! ¡Al cáncer vive todo! ¡Al cáncer vive todo! Mi nombre es Arela Garufi y pertenezco al programa de cáncer. Cuéntanos las actividades que vienen realizando por este día muy especial, como es el Día del Cáncer. Bueno, durante toda esta semana se ha estado realizando una serie de actividades en el marco de la Semana Perú contra el Cáncer, que es una semana dedicada a la prevención de cáncer a nivel nacional. Y en ese marco, este día se está realizando un flashmob acá en la ciudad de Suyano. ¿Qué actividades han realizado? Hemos realizado charlas informativas, campañas, cursos también de capacitación para los profesionales de salud. Tenemos una campaña informativa en la plazuela Miguel Checa de nuestra ciudad, en donde se estará también realizando el tamizaje de papa Nicolau y mamografía. ¿Todo totalmente gratis? Todo totalmente gratis. Este tema es un tema muy sensible para aquellos que parecen que tienen enfermedad. ¿Qué le dirías? Que en la prevención tenemos la cura. El cáncer se cura si es detectado a tiempo. Y cuanto más tengamos esta cultura de prevención, lo podemos lograr. El cáncer se cura y vamos para adelante siempre incentivando a la población con respecto a lo que es la prevención contra cualquier tipo de cáncer. Para contactarse con ustedes, ¿cómo haría de repente cualquier persona que nos está viendo ahorita y no sabe cómo contactarse con ustedes? Nosotros pertenecemos al hospital de Suyana, así es que les invito para que se acerquen al hospital de Suyana, en donde nosotros pertenecemos al programa de cáncer. Solicitar una cita para el programa de cáncer y pasar el tamizaje de lo que es papa Nicolau y mamografía para todas las mujeres mayores de 40 años, lo que es mamografía y papa Nicolau desde la edad reproductiva. ¿Esto es totalmente gratis o es costoso? Totalmente gratis. Todo el tamizaje es totalmente gratis. Nosotros somos un equipo, si usted puede enfocar, por favor, ese es el equipo de cáncer. Sí, todos aquí trabajamos para el bienestar de la población. ¿Algo más que agregar? Les invitamos a que nos visiten. El programa de cáncer está ubicado en la calle Hipólito Unán, no es frente a la subregión de salud. Se encuentra todo el equipo dispuesto a disipar todas sus dudas, también para que se realicen su tamizaje y podamos también prevenir el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y todos los tipos de cáncer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la vida vive sí! ¡A la vida vive sí! ¡A la triste vida no! ¡A la triste vida no! ¡Gracias! ¡Gracias!